Jonathan González, director de educación en el municipio de León, ha solicitado una suficiencia presupuestal de 50 millones de pesos para atender a poco más de 240 escuelas de un mapeo de afectaciones de la propia dirección. Que se nos pueda dar este espacio para poder plantear esta necesidad que se tiene por parte de las escuelas y, pues bueno, hacer la solicitud, como ya comentaba hace un momento la regidora Yared, de suficiencia presupuestal en la partida 61-201, edificación habitacional, por la cantidad de 50 millones de pesos para poder fortalecer estas necesidades que se tienen en la infraestructura de acciones en mantenimiento y rehabilitación. de los espacios educativos del municipio de León. Es importante comentarles y agradecerles de antemano el apoyo que se está brindando por parte del ayuntamiento para poder ver cómo en un posible regreso a clase en próximas fechas, estamos próximos a iniciar el siguiente ciclo escolar, pues podamos contar con instituciones educativas para poder llevar a cabo este regreso a clases. Ustedes saben que se tienen ciertos retos ahora también con la pandemia, en el cual no podemos dejar de paso el poder dejar estas escuelas bien apuntaladas para... Las escuelas que recibirán intervención de las más de 1.763 que existen actualmente en la ciudad, entre nivel básico, medio superior y superior, son aproximadamente 247, donde la incidencia es mayor. Ocho de estas son educación especial, 95 preescolares, 105 primarias, 14 secundarias y 21 telesecundarias serán las que recibirán el apoyo. Muy dirigido en temas que van a colonias, perdón, con mayor incidencia delictiva, como lo es también, ya lo tenemos ubicado con este trabajo que se está haciendo en coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde tenemos también colonias con mayor incidencia, como Colinas de la Joya, Villas de la Luz, La Moreña, La Piscina, que han sido sobre todo vandalizadas. Entonces, entraremos en diversas situaciones. Ya se tiene listado con, sobre todo, poder dejar a tono la parte de lo que es instalaciones eléctricas, que es lo que más vandalizan o han vandalizado durante casi ya más de un año de pandemia. Y la parte también de lo que tiene que ver con la instalación hidráulica. El presupuesto entrará a la Comisión de Hacienda el próximo lunes 21 de junio y se estará conociendo si fue aprobado el próximo jueves 24. Informo para Noti 13, Luis Rivera.